Hola ¿Por qué estás triste? ¿Sientes que ya no puedes? ¿Sientes que ya diste todo de ti? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes sin fuerzas? ¡Hey! ¡Ánimo! Hoy vengo a decirte que no estás solo No estás sola Dios está contigo ¿Sabes? En medio de tu desierto En medio de tu dolor Dios no te ha abandonado Somos nosotros Que muchas veces Nos hemos alejado de Él Nos hemos apartado de Él Pero Confía en Dios Vuelvete a Él ¿Sabes? Dios es más grande que tus problemas Dios es más grande que tus circunstancias Tal vez hoy estés atravesando El valle De sombra y de muerte Pero Dios nos dice en su palabra Que todo lo podemos En Cristo Que es nuestra fortaleza Hoy quiero animarte Hoy quiero animarte Tú puedes Vamos Levántate Clámale al Señor Clámale Y Él te responderá Clámale Y Él escuchará tu oración Mañana Será un nuevo día Levántate Tú puedes Vamos Toma mi mano Sigamos caminando Hacia la meta Que allá nos espera Cosas grandes Dios está contigo Él no te ha desamparado Tú puedes